Tuvimos una llamada que entró al municipio haciendo una advertencia de amenaza de bomba, entonces queríamos nosotros identificar verdaderamente primero si era la situación y obviamente nosotros pasamos hacia el simulacro ahorita de bomba y por eso se sacó a todo el personal de presidencia y también los negocios aledaños se fueron cerrando por cuestiones de seguridad. Ahorita nosotros estamos checando esta amenaza a ver si es real o no y vamos a hacer una denuncia a la Fiscalía General de la República para poder nosotros ver este tema lo antes posible porque es un tema de gravedad para el municipio y un tema que se tiene que atender tanto la autoridad municipal como la federal y la estatal para darle solución lo antes posible. ¿Recibieron una llamada? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Se recibieron una llamada? Se recibió una llamada, al principio no sabemos si en verdad se había hecho la llamada y por eso iniciamos los protocolos y ahorita hace unos minutos pues ya sí, efectivamente pues sí fue una amenaza de bomba la que hubo en la presidencia. ¿Cuál fue el horario de la amenaza? ¿Usted tiene 12.30? 12.30 ¿Y de acuerdo al protocolo cuánto tardará en hacer la revisión? 40 minutos Pero no se encontró nada normal Hasta este momento no